¿Qué rollo? ¿Cómo estamos? A toda la plebada. Saludos primeramente a todos los colegas músicos, a todos los colegas locutores. Nos encontramos acá en Estudios, por acá, con mi compadre chino, Weckhorst. Si tenemos la marca, me lo chequea ahora. Están invitados a toda la gente que quiera grabar sus rolitas de todos los géneros, absolutamente de todos los géneros. Es un compa que tiene un talento, es un ingeniero súper espectacular, así que raza, pues ya lo saben. Bien, están todos invitados, podemos estar encontrando por acá con el compadre chino, para darles un tour aquí en este súper estudio de caché, de lujo. Y aparte, ahora sí que aquí han salido muchas rolas bien conocidas, famosísimas. Así que raza, por acá, están todos invitados a toda la musicada que quiera grabar por acá sus rolas. Bueno, pues bienvenidos, los esperamos por acá, su compadre chino, aquí en los estudios de Chino Weckhorst. Hasta pronto, puro sabor. ¡Gracias!